La jefe de ventas de autoservicio La Quinta indica cuáles son las nuevas ofertas de autoservicio La Quinta de Torcoroma y en todas sus sedes. Invitamos a todos nuestros clientes a partir de hoy 28 de septiembre para que nos visiten en todas nuestras tiendas y a través de domicilios las ofertas que tendremos a partir de hoy 28 hasta el 1 de octubre. Tendremos descuentos con precios locos del 20 hasta el 40% de descuento. Invitamos a todos nuestros clientes para que sepan que autoservicio La Quinta siempre con descuentos para todos ustedes. La invitación es aprovechar todas estas ofertas y muy buenos precios de autoservicio La Quinta.